Así es como quedó mi outfit Ahorita vamos a ir a desayunar con mis papás Y mi hermano quiere estar un poquito cómoda Mis zapatitos Las veo ya cuando estemos en el restaurante Oh, I know Yeah, so cute A verla, so cute Ay, no, quítoselo para que se lo pongan A ver, Dalisa So cute ¿Puedo poner el crema aquí? ¿Puedo poner el crema aquí? ¿O allá? ¿Dónde? ¿Aquí se ve? ¿Aquí que nos pongan la cilita? ¿Qué? ¿Tranemos el crema aquí? ¿Tranemos la cilita? ¿Tranemos el olor de todos los cremores? Sí Muy bien ¿Café también? Igual, sí ¿Descarbinamos? ¿Qué mi amor? ¡Ay, cool! ¡Gracias! ¡Gracias! 3 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday Dear Lisa Happy birthday To you Cha 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 Yay Ya Aquí voy a dejar la mochila Mi amor A ver que compra mi niña Por el día de su cumpleaños Ella es mi hermana Ailey Hi Hi Can I go buy something? Yeah Hola 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 Sorry Oh, it's okay It's like a little keychain Okay Oh my god This is so cute Mira que bonito Can you see? Para hacerte las uñas So pretty Bracelets También está este, mira Bueno, este te hace como Tattoos Tattoos No 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 Está este de Oh, look Te hace como Cadena Mira We could color our hair So, look What? Like you could color your hair Like, do like little things Oh, yeah It's so cute Wait, I want to do bracelets That one's cute What? Like Kylie Jenner What? What? Like Kylie Jenner Like Kylie Jenner Oh my god, it's so expensive $30 I like this one What was the difference between the top one and the bottom one? What? What? Ay, las cositas que tienen aquí So cute Mira Para las muñequitas Esto es para la American, ¿no? Is this for the American, ¿no? Yeah So cute Tienen su camita ¿Qué más tienen? Tienen su camita Tienen su camita Oh, yeah ¿Como de doctor o que es esto? No, es de ten No, es de ten Ah, está la silla de ruedas, mira Oh, como de doctor Oh, como de doctor Y eso Oh, como de doctor Y eso ¿Es short? Oh, hay que agarrarle los chupones a Mateo Oh, ya So cute Y que es este el fringe? Yeah Oh, yeah So cute Y la mesita Y la mesita Oh, yeah Ay, aquí tienen otras estas Qué bonitas Todas Oh, caminando perro So cute Ay, aquí tienen otras cosas Tiene vienen Un rillo Y elée Y el novio S le Tiene que ver el lipstick, eyeshadow, cream, brush, nail polish, mira este piso, estos son los poetas que me gustan para Mateo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un papa churro? ¿Papa churro? Ya, turn it on ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Tiene que ver! ¡Oh, ya! ¡Tiene que ver el juego ahí! ¡Oh, ya! ¿Tiene su llavecita? ¡Oh, pero yo no sé aprender! ¡Mami, mira! ¡Mami, mira! ¡Uh oh! ¡The one that Miss Rachel had it in her videos! ¿Es eso? ¡Sí! ¡Es cool! ¿Será de Miss Rachel? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es Melisandre! ¡Look, mamá! ¡Look! ¡Tiene muchas bonitas aquí! ¡Look, mamá! ¡Look! ¡Ojo! ¡Esas que bonito son! ¡Look, look, look, look! ¡Ay, mira! ¡Es que bonito! Esta, me encanta este modernidad Det area súper grande No sé ni cuáles ¿Qué más vas a hacer? No A ver, ¿qué cadenitas hay aquí? Oh, mira los arretitos Qué bonitos ¿Qué son estos diademitos? Los lentes bien fashion Super cute Oh, estos son un poco más Oh, sí Pero podríamos ser como twin ¿Esto para qué es? Es para el cuello Oh, ¿chokers? Sí Oh, mira la cadenita ¿Qué es este? Let me see So cute ¿Está conectado? No, pero... Oh, este dice BFF Let me see Oh, sí, son dos BFFs A ver, son tres Mira Neclases Son neclases ¿Pero pueden conectar? Mira ¿Pero pueden conectar? No, como tú te pones una y tu friend se pone otra Ya me desvíe aquí al camino de la decoración de la casa Oh, qué bonito está todo Oh, qué bonito está todo Sí, sí, es bonita Bonita Ay, estas veladoras también bonitas Look at this blue Look, it's pretty bad, Mommy So pretty ¿Cómo se abre esta? Pretty bad Qué bonita esta ¿Qué? ¿Qué? Look, this one's pretty bad Which one? This Oh, yeah, that one is cute Sorry It's okay Best one Okay, hold on Esta es como la base que yo tengo en mi comedor Oh, yeah, that's true Aquí lo agarré Y está este y está este también Estas bases también están bien bonitas Estas me gustan también Estas son roses para mi mamá Y venden muchos estilos Como este Todo está bien bonito aquí Esto es qué bonito Parecen de de veras Esto Qué bonito está todo de madera Como este también Como este también Está duro para verse Mande Allá tengo uno Ay, acá hay otras bases Qué bonitas Qué bonitas Ay, qué bonitas está esta Mira qué bonito está todos los cuadros Super 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 Come on Come on My mom has a car Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir A ver A ver Sí 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 ¿Vale? Sí Sí No, sí 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 esta esta muy chiquito, pero esta bien curiosito oh te acuerdas que siempre te agarraba eso? oh yeah i'ma copy CSK that was CSK? yeah it was? yes ok 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 because i'm going to 7 yeah you are 7 7 years old happy birthday lilisa happy birthday lilisa how cute oh yeah that one's cute también compró esta que es de las Bratz aquí está el pastel este de las Bratz no es Kylie y esta es la Kylie y que más y luego estas que quería la otra vez pero no las había agarrado estas van como en el cuello son chokers y que más ahorita ratito lo vamos a cantar happy birthday so cute ¿te gustaron mamá? ya ¿si? ya ok mi amor al ratito te vamos a cantar happy birthday ok que bonito tu pastel me gusto que bonito a ver enseñame tu cadenita o se veis se vea ya ay tiene bien muchos so cute there's like little crystals little stars beans que bonito and there's also more over here little bowls more beans ay que bonita little like beans but they're kind of different beans and we have more like little big ones oh yeah they're like the shiny ones the golden ones que bonito a ver so cute lo tiene en la liguita oh yeah que bonito what is that? what is that? this is the bunny that you have locked? yeah what is that? this one already opened oh it's the little kylie with the dresser this is where you put the bag oh and your other one? so cute they're like oh let's put theception ¡Suscríbete al canal!